Tristemente, fue escenario de una nueva batalla campal entre vándalos que se apoderaron de varios vehículos de transporte público y la policía. Pablo Arango, ¿qué dicen los habitantes de esta zona de Bogotá tras los choques? Catalina, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol. Los habitantes del sur de Bogotá están cansados con esta situación. Muchos no tienen cómo llegar a sus lugares de destino porque los buses donde se movilizan están vandalizados. Además, avanzan las investigaciones por esta situación, más de seis investigaciones que abrió la Fiscalía por la situación registrada en la capital del país. Fue una noche de caos en varias zonas de Bogotá. El lugar más crítico fue al sur de la ciudad, donde seis buses fueron secuestrados y 16 vandalizados. Tenemos igualmente 12 hombres lesionados de nuestra Policía Nacional. Algunas estaciones, los portales fueron igualmente atacados. El general fue enfático en señalar que tienen pruebas de que los ataques fueron sistematizados y planeados. No es ninguna protesta pacífica, sino es violenta. Salen, como lo manifiestan ellos mismos, a combatir, no a manifestarse, a combatir, a generar daño y miedo en nuestra comunidad. Los habitantes de Usme fueron los más perjudicados. Ellos narraron cómo vivieron esta jornada violenta. Los vecinos se han visto afectados por los enfrentamientos que han tenido los jóvenes con el ESMAD, por todo este tema de gases. Los ataques los hacían en grupo, como ocurrió con uno de los vehículos vandalizados. Me secuestraron en bus para tapar la intersección de Yomasa, la cual me amenazaron y vieron que si no los colaboraban me iban a hacer daño. Los trasladan hasta la parte alta de Usme, del sector de Yomasa. Proceden a dejarlo en neutro, de tal forma que el vehículo rodara. El bus rodó, pero según las autoridades, por fortuna, no lesionó a los policías de la zona, porque una tanqueta lo detuvo. Seis investigaciones judiciales se abrieron para avanzar en la identificación de quienes protagonizaron estos hechos. También hubo bloqueos y enfrentamientos en otros sectores como Suba, donde hubo presencia del ESMAD. Muy bien, los testimonios de los conductores del SITP y también los videos de cámaras de seguridad van a ser clave en esta investigación. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de esa noticia. Soy Pablo Arango Robledo, desde el centro de Bogotá, en Noticias Caracol. Gracias, Pablo. Y en dos municipios de Cundinamarca también se registró una jornada violenta. 11 uniformados resultaron lesionados, una estación de policía vandalizada y varias casas y locales comerciales afectados. Vamos a Madrid, Cundinamarca, con Héctor Rojas. ¿Cuál es la situación a esta hora, Héctor? Catalina, a esta hora se realizan labores de limpieza, no solamente en esta estación de policía de sosiego aquí en el municipio de Madrid, sino también en las principales vías y establecimientos de comercio y viviendas que también fueron objeto de estos actos vandálicos y donde 11 uniformados resultaron lesionados. Este es el informe. Durante cinco horas, la estación de policía de sosiego en Madrid, Cundinamarca, fue atacada violentamente. 21 uniformados que custodiaban el lugar fueron golpeados con todo tipo de elementos, incluso con artefactos explosivos, como este que no detonó y quedó en una de las oficinas del comando. De momento a otro salió una turba aproximadamente entre 200, 250 personas que vienen directamente a atacar las instalaciones de la policía, directamente a afectar contra nuestras policías, lanzándoles piedras, bombas molotov y demás elementos con el fin de dañarles en su integridad, dañar las instalaciones de la policía y también la integridad de nuestros policías. Tres vehículos de la policía fueron vandalizados, 11 motocicletas particulares y que estaban en la estación por procedimientos o requerimientos judiciales fueron incineradas, 11 uniformados fueron trasladados hasta el Hospital General de la Policía. Presentaron contusiones, algunas lesiones en las manos, producto de las piedras que les botaron, lesiones en la cabeza y así fueron valoradas por nuestros médicos. Viviendas como la de Ismael, también fue atacada por los vándalos. Estos daños que se ven aquí al frente, porque hacia adentro pues no hubo nada, ¿no? Pues vaina de arriba que rompieron, pues los cimbrunazos, las pedras que le pegaban a esto, porque como la policía se hizo aquí a este lado, entonces ellos venían tirándole a este lado a ellos. Residentes de este municipio rechazaron todo tipo de violencia que se viene presentando desde hace dos meses. Cuando yo venía de mi trabajo, habían aproximadamente 25 jóvenes, entre 14, 15, 16 y 17 años, donde cogieron a un agente de la policía, lo desnudaron completamente, le quitaron su equipo de dotación, su motocicleta, su casco y lo dejaron prácticamente desnudo al aire libre. Eso es algo que la verdad me parece injusto. ¿Y dónde están los padres de estos jóvenes? En tanto, el Palacio de Justicia de Facatativá fue incinerado por tercera vez. El secretario de Gobierno de Cundinamarca rechazó lo sucedido. En el municipio de Facatativá se siguen cometiendo desmanes, destrozos a edificaciones públicas, hultos y saqueos al comercio y al sector industrial y bancario de la ciudad. No permitiremos, como ocurrió en Madrid, más destrozos en estaciones de policía. Garantizamos el debido proceso. Somos respetuosos de los derechos humanos. Una nueva jornada de protestas que terminó lamentablemente en violencia, destrucción y heridos. Fue necesario el apoyo de la Fuerza Aérea para trasladar en helicópteros a los uniformados que resultaron heridos desde acá, del municipio de Madrid, hasta el Hospital General de la Policía. Y aquí, en este municipio, justamente a esta hora, se lleva a cabo un Consejo de Seguridad para tomar nuevas acciones y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Héctor Rojas, Noticias Caracol.